Hay cosas en la vida... ¿Viste cuando te cuentan el final de una película? ¿Eso qué quiere decir? Que te spoileen. Bueno, vamos a hacer el spoileo de la vida. Ya, lo tenés que saber. Nunca en la vida te vas a levantar temprano para hacer ejercicio. El final de la película es ejercicio. Temprano lo vas a hacer un tiempo, pero no lo vas a hacer. Temprano ni tarde no te vas a levantar. Yo antes de bañarme a la mañana tengo que entrenar yo. Cuando haya muchas ofertas en algún lugar, el negocio igual te va a dar mal. Te vas a emocionar y vas a comprar lo que no debes con las ofertas. Las cosas que ya tenés que saber de la vida que te van a salir así. Después por ahí hacelas, como la película, pero vos ya la sabés. Nunca en la vida vas a tener envidia de la buena. Esa envidia es sana la mía. Después la vas a tener que pensar y ahí puede ser que entonces reflexiones y todo. Pero el primer impacto no va a ser una envidia buena. No, no. Siempre que digas no me va a pasar nada, no me pasa nada, ¿viste? Me dicen ¿qué te pasa? ¿no me pasa nada? Es mentira, algo te pasa. Estás hecho bolsa. O sea, cuando de tu boca salga no me pasa nada, él la está pasando fatal. Yo soy muy así, mi mujer me dice ¿qué te pasa? ¿Vos cómo estás? ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Bien, mal. Le salió. ¡Gracias!